¿Y qué está pasando en la prensa nacional? Nos vamos primero a Excelsior.com. Oiga, ¿usted se ha preguntado si sería divertido tener sexo en el espacio? Bueno, pues, ¿qué cree la NASA? No solo se lo ha preguntado, sino lo está investigando, por eso, métase a la sección de trending con la nota de mis compañeros en donde dice, es posible tener relaciones íntimas en el espacio, ahí le hace un recuento de qué es lo que dicen los expertos, cuáles son los riesgos, pero de entrada nos adelantan que no sería tan divertido como hacerlo aquí en la Tierra. ¿Se imagina nada más ir al espacio, echar un rock and roll de unos qué será, mi querido Godoy, 15 segundos y te regresas. Pero bueno, ahora vamos a la prensa impresa. Esto es lo que trae Excelsior. Sheinbaum, daré mi vida por México, en relación a que, bueno, ya le fue entregada la constancia de que le otorga la presidencia de la República para los próximos seis años. En el caso de Universal, así es como viene la portada impresa de este cierre de semana, 16 de agosto. Esto es lo que traen, ofrece construir un México de bienestar y derechos. Obviamente, pues, esta es la nota de todos los periódicos. En donde ya le están dando la constancia a Claudia Sheinbaum. En el caso de Milenio, Milenio trae así su portada. Igual, ellas las empodera. Esto, bueno, pues, en relación a que se convierte en la primer presidenta de México. Y bueno, finalmente, la jornada, así es como trae su portada, va reforma judicial por mandato del pueblo Sheinbaum. Pero bueno, con esto llegamos a las seis. Gracias por acompañarnos, pero no se vaya. Paco le tiene muchísimo más información para cerrar la semana. Que pase un excelente fin de semana. Lo veo el martes. Buen día.